Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Y yo me le pego, de Bellacat. Empecemos. La canción describe una escena en una discoteca donde las personas están disfrutando de la música y el baile de una manera sensual. Los versos hablan sobre el baile y la interacción entre parejas en la pista de baile. Se mencionan movimientos y actitudes provocativas, así como una actitud desinhibida y coqueta. La canción también se refiere a la entrega de deseos y a la conexión entre las personas mientras bailan. En general, la canción describe el ambiente de fiesta en la discoteca y la sensualidad en el baile. Se utilizan palabras sugestivas y ritmo en la música para transmitir una energía de diversión y coqueteo en el entorno de la canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin